En un ambiente de fiesta como no se vivía en dos años a causa de la pandemia, este 22 de enero quedó formalmente inaugurada la Feria Regional de San Siro de Acosta 2023, que tendrá 10 días de música, cultura, deporte, charrería, encuentro con los paisanos, pero sobre todo una celebración comunitaria que se desbordó en su primer día. El alcalde Luis Carlos Pereira fue el anfitrión de los presidentes municipales de Ciudad Fernández y de Arroyo Seco, de los diputados locales Ema Saldaña y Ramón Torres García, además de la secretaria de Turismo Aurora Mancilla y otros invitados especiales, pero sobre todo con el pueblo de San Siro de Acosta y sus paisanos que esperaban con ahínco la llegada de la ferezca. Así es, ya estamos aquí en la inauguración de nuestra feria y bueno, pues aquí lo estás viendo, la gente muy contenta, muy motivada y pues feliz, feliz y esperemos que como el pasado festival de Huapango, que tengamos un saldo blanco igual. Como siempre, nunca nos falla el gobernador y nos puso este grupo para cerrar los invasores de Nuevo León y bueno, cerramos con brocha de oro. Aparte que todos los días, todos los días que hay un artista de renombre, hay un grupo local. La feria regional, una de las más tradicionales de esta región, inició con la coronación de Julieta I como reina de las fiestas, además de una pólvora que iluminó el cielo sancirense por algunos minutos. La feria ha sido dispuesta para lograr 10 días de fiesta en la que se incluyeron en su mayoría grupos norteños, de banda y de huapango, que son del agrado de una gran mayoría de pobladores, además de espectáculos secuestres, jaripeos y charreadas. Mire, lo que pasa es que todo lo que ves aquí en la plaza, puestos, juegos, exclusividades, bailes, jaripeos, todo ese dinero lo estamos metiendo aquí al Teatro del Pueblo, todo ese dinero que antes, bueno, yo no tengo memoria que se dijera de la plaza se recaudó tanto, ahorita nosotros con ese recurso es como lo estamos aplicando en el Teatro del Pueblo y de esta manera es posible traer este tipo de carteles, este tipo de artistas, entonces esto beneficia a todos, comerciantes, empresarios, prestadores de servicios, a todos, entonces es una inversión, no un gasto. En las calles de San Ciro de Acosta se respira la feria y las arterias a la redonda, se llenaron de puestos de comida, de juegos y otros, elevando el nivel de la economía por la visita de los habitantes de comunidades cercanas de al menos cuatro municipios vecinos y también de los paisanos. Un papel muy importantísimo porque los paisanos son los que nos vienen a reactivar la economía, los paisanos son los que hacen la feria pues, nosotros tenemos la tradicional charreada del 31 de enero que gracias a los paisanos es como se llena, igual gente de aquí de la zona pero los paisanos vienen a reactivar la economía en todos los aspectos, entonces para nosotros es primordial, es muy importante, todos nuestros paisanos, igualmente la gente de aquí y del país, pero un reconocimiento muy especial a todos ellos por lo que ellos representan. La feria se desarrolla del 22 al 31 de enero de este 2023. Con imágenes de Rodolfo Villanueva Don, Noticieros Cable RB.